¡Bravo! 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 Agotado cogí la loma y a mi casa llegué Y a mi vieja le di un montón de moneditas de cien Ella tan desconfiada los bolsillos me revisó Encontró el billetico y tremenda pela me dio Mi mamá me pegó, mi mamá me pegó Mi mamá me pegó porque yo tenía un billetico escondido Mi mamá me pegó, mi mamá me pegó Mi mamá me pegó porque yo tenía un billetico escondido Me cogió como trapero viejo, como matando culebras Como quien quiere y no quiere y me fue jodiendo la cueca Me cogió como si fuera mía la culpa de la inundación Como tragando con hambre Me pegó, mi mamá me dio en la jeta Me machucó el corazón con la bisagra de la puerta Me empujó pa' la cuneta Me machucó el gordillo con un ladrillo Cogió la escoba y me la puso Me dio en un hombro y me jodió Un chancletazo en la nuca y en las costillas ¡Qué dolor! Y ahora cojito todo tumbado con su pasito Acongojado allá en la esquina Lo puede mirar todo encorvado Como un garabate y con el pasito Y el pasito cojo, cojo, cojo Cojo caminito y con el pasito Y el pasito cojo, cojo Cojo caminito Niño trabaja todo el día Pa' la yuca lleva pa' la casa Vendo cositas surtidas A precio de contrabando Niño gastome la vida Pirata con los semáforos Niño la mamá castiga Si se le olvida su mar Pero si me está pegando Termine media acabar Al estilo garrotero A pata aparta el pelado mamá Pégame la pata Pégame la pata mamá Pégame la pata Pégame la pata mamá Pégame la pata mamita Ya no me peguen más mamá Pégame la pata mamita Ya no me peguen más mamá Pégame la pata 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 mamá Gracias por ver el video.